ah debería ser tatuaje no le ha estado el tema que es casi no me ha llamado la atención no pero tatuar tú si no me llamaba la atención o pintar o nada? pintar si, pero es caro pero si te sale chido el paro? pues se va a saber no le has calado? no le he calado bueno, yo con mi novia me va quedando así hemos pintado así como dibujos? no, en cuadros porque su tía pinta pero pero si es caro si, todas las cosas son caras y con el café me lleve más está muy chido ese café si, 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 si si, puede una de ellas le traes de azúcar y nos corte la otra boca un poquito la otra boca con la otra boca no, no me déjame lo haces este me salió más gaño y hay unos que hacen los dibujos para el café muy perros si pues que de hecho yo me fui más a este rango de dibujar rostros porque lo demás ya era muy debería hacer tatuaje tu no le ha estado? el tatuaje? es que si no me ha llamado la atención no pero tatuar tu? si no me ha llamado la atención tatuar o pintar no? pintar si pero es caro pero si te sale chido el paro? pues se va a saber no le has calado? no le he calado no le he calado bueno yo con mi novio se va quedando así si hemos pintado así como dibujillos no pues así en cuadros porque su tía pinta pero 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 si es caro si si todas las cosas son caras y pues con el café me llevas que está muy chido y hay unos que hacen los dibujos para el café muy perros si pues que de hecho yo me fui mas a este rango de rostros porque lo demas ya era muy ah pues deja acostumbrar por el corazón por el corazón por el corazón jajaja 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 la barba y un besito ni nada jajaja 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 la barba se va deformando mira jajaja la lengua todo ya nada se va a ver muy bien se va a ver feo no está con eso ya se lo chingó no, gacha te viste gacha es tanto trabajo